El transporte público urbano de Sanlúcar está de enhorabuena. Por cuarto año consecutivo se ha incrementado el número de personas que han utilizado ese servicio para sus trayectos por la ciudad, alcanzando los casi 750.000 viajeros, un 4,25% más que el año anterior, según ha informado hoy el delegado de Tráfico y Movilidad, Félix Sabio. El mejor registro se alcanzó en la semana de la Feria de la Manzanilla, donde casi 37.000 zanluqueños utilizaron el servicio público para desplazarse a la feria, y desde la feria a su lugar de residencia. Este balance deja buenos datos en cuanto a la anual encuesta de satisfacción que se realiza a los usuarios, dándole a la empresa una nota media de un 8,83, que es posiblemente el mejor resultado obtenido por una empresa de transporte urbano. Otra cifra excelente. En este campo, lo más valorado es el trato del conductor con un 9,48%, la atención al cliente con un 9,26 y la puntualidad con un 9,13. El año pasado fue además un año de estreno en la empresa en muchos aspectos. Así que en julio se puso en marcha la nueva Línea 7, que une el Camino Santo Dios, Camino Ancho y Palmilla con el centro de ciudad y el hospital, y la incorporación de dos nuevos autobuses urbanos, con la mayor tecnología, pantalla de televisión, conexión wifi, conexiones USB, por un valor de más de 450.000 euros. Los autobuses han servido también para promocionar la celebración de la primera Vuelta al Mundo, con un concurso escolar de dibujo patrocinado por Tusa y el Ayuntamiento. Los dibujos ganadores lucen en dos de los autobuses de mayor recorrido de la ciudad. También ha comenzado la instalación de marquesinas, que se irán colocando paulatinamente en las diferentes paradas de Sanlúcar. Seguiremos apostando por el transporte público, ha aposillado Félix Sabio, dentro del desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y trabajando para atender las demandas de los ciudadanos en sus desplazamientos por la ciudad.